¡Qué grande! Don Amílcar Brusa Tuve el gusto de verlo trabajar Incluso de ver cómo construía sus pupilos Desde Roberto Cheta hasta Carlos Monzón Que llegó al campeonato del mundo Su celo para que sus pupilos cumplieran Con educación y con respeto El direccionamiento hacia terceros Estuvo en el rincón de Monzón En las 14 defensas En la consagración del campeonato del mundo Que lo condujo a mejorar su organismo Su peso y su conducta Brusa fue el artífice Yo lo vi El día que estaba agonizando Frente a Griffith en Monte Carlo Estaba yo cerca del rincón Transmitiendo Monzón le dijo Abandono hoy Brusa Le dijo Pensá en el Abel Pensá que en la Argentina Te están viendo y Monzón Completó los 15 rounds Fue un maestro y un padre La última vez que lo vio Lo vio en la cárcel Lo vio fumando Y le hizo apagar el cigarrillo Que lástima Que Brusa Que influyó tanto En la vida de Monzón No hubiera podido evitar El acto más ignominioso De la vida de un hombre Haber matado a su mujer De la vida Gracias Gracias.